Cabrigos, gabanes, ropa para teatro, para la televisión, todo eso vendemos acá Lleguen que si hay Si, lleguen que si hay, toda clase de ropa y zapatos se encuentra acá, gabanes, todo eso Y lo que no encuentre pregunte que a que le hacen, entonces Que tal gente, como vamos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Hoy nos encontramos aquí nuevamente con René Y me lo traje para el sector de Plaza España Muchas personas de ustedes me han venido diciendo Y han estado preguntando por lugares en los que puedan conseguir ropa de segunda Tenis y demás Hoy vamos a centrarnos en lo que son las bodegas más grandes de Bogotá Probablemente las más grandes de Colombia De ropa, pero de ropa de segunda Entonces, vamos a darle y vamos allá Entonces ya nos vemos ¿Dónde queda? Esto queda aquí diagonal a la Plaza España Eso está ubicado, como les había contado en videos anteriores Justo bajando como a unas 5 cuadras de lo que es la estación de Transmilenio Central La estación de Transmilenio de la Jiménez Entonces vamos a ver por aquí en lo que es todo este sector En la parte de atrás del centro comercial de Plaza España Van a encontrar muchas bodegas de ropa Y vamos a visitar algunas Vamos a mostrar lo que viene siendo los artículos que venden Maletas, aquí hay tema de tenis, zapatos, chaquetas, todo tipo de ropa Y de cosas que por lo general vienen a parar acá En estos sectores Entonces lo que vamos a hacer Es vamos a pegarnos un recorrido Para que vean un poco de lo que se vende De lo que se encuentra Y de lo que vamos a encontrar el día de hoy Entonces, acompáñenos Y vamos a ver aquí al hombre primitivo Mientras está haciendo la debida observación de lo que hay Como puestos informales se van a encontrar bastantes Pero nos vamos a centrar en estos Y nos vamos a centrar en lo que es la ropa de segundo Entonces vamos a ver y acompáñenos a observar Miren por si de pronto les gusta el fútbol Lo que viene siendo Toda la gente que les gustan las camisetas de fútbol Y la ropa vieja escuela de la selección y equipos Acá es ideal para conseguir Al desamore una de la selección H10, ¿número qué? 19 A0 Para que vengan Por lo general digamos acá Hay prendas de desde qué precios Desde 3 mil Desde 3 mil pesos Entonces ya saben Desde 3 mil pesos Para que lleguen Sin necesidad de hacer lo que es El mercado de las pulgas como tal Esas son bodegas que se encargan Netamente de la distribución de prendas Que pues Muchas personas recogen A lo largo de Lo que son las ciudades Los pueblos y demás Y pues terminan acá Y en los lugares en los que les vamos a mostrar Que les vamos a darle Gracias parcero Miren una quechua así como la que yo tengo Yo tengo una de estas aquí Por acá la he estado observando René A ver si de pronto le interesa Y acá hay otra Por allá hay otra quechua Y como les contaba No solamente pues Prendas así de vestir Sino accesorios El tema más de Lo que son maletas Pronto Carriles Canguros y demás Entonces para que lleguen Y se peguen la La buscadita Obviamente Con mucho cuidado Aquí viven Usted probablemente Ha visto a alguien Barriendo en la En sus calles Y limpiando sus lugares Pues de pronto La ropa Que no utilizan Y demás Termine por acá O sea lo que les decía Que también se encuentran Zapatos Por acá hay unas vans Adidas Lo que son Zapatillas Ryuk Y demás Y digamos Todo el tema industrial Por ejemplo Me contaba El señor de acá Que nos permitió grabar Que en este lugar Pues venden mucho El tema de Todo lo que son Ropas Y accesorios Para Para el tema Del trabajo industrial ¿No? Lo que son Camisas Chaquetas Yo creo que vienen También overoles Chalercos Y pues Las famosísimas Seguridad Estas son puntas de acero ¿Cierto? ¿Y desde qué precio Es y los Las Las botas? Las botas Las tenemos De 20 en adelante Hasta Hasta Hay veces De 120 Entonces Para que tengan En cuenta Y visiten Carrera 19 A Número 10 41 Y entonces Para que lleguen Por acá el vecino No ha sido el favor Entonces para que lleguen Lo visiten Muchas gracias Vecino Y Recuerden pues Apoyar El tema De El comercio Así de segunda mano Que le están dando Otra vida A lo que vienen Siendo las prendas Y Al cuidado Del medio ambiente Con el tema De Lo que es el consumo Vean Por acá Y Miren acá El resto De prendas Miren gente Lo que les comentaba Esto queda Justo En la parte De atrás De El centro Comercial De Plaza España Entonces Para que tengan En cuenta Para que lleguen Visiten el lugar Y Pues apoyen A esta gente Entonces vamos a mostrarles Lo que es Un punto Que queda Dentro De lo que es El centro comercial De Plaza España ¿Qué ha visto Así que Le interese ¿Qué cree usted Que Pues probablemente Las personas Puedan venir acá A conseguir No Pues por ejemplo Pueden venir a conseguir Así que les interese Una maletica De segunda No acostumbro A comprar zapatos Ustedes no Se recomiendan No No Pero si De pronto Unas camisas Porque hay camisas De segunda En muy buen estado Vieja escuela Clásicas Americanas Y entre otras cosas Si necesitan Un overol Para pintar Aquí Económico Para que lleguen Entonces Vamos a ver ¿Yondas? Por acá ¿No? ¿Cierra por acá? Sí ¿Cierra por acá Pille en el letrero De Galería Plaza España Y Ahí está el portón Grande Entonces por ahí Por donde vamos a entrar Eso es netamente Al lado izquierdo La punta Si La punta izquierda Que es la que nos conecta Directamente Con este portón Entonces vamos a ver Pues que es lo que Encontramos acá Uy Eso me dio ¿Qué están buscando a alguien? Momento Tensionante En este lugar Ah mira O sea Retensionante Ah Retensionante Sí, sí creo ¿Qué tal nos encontremos? Sí Era partid leña Mire La leña Ahora Aquí hay Harta ropa Que se puede Entonces Busquen 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 Y encuentran Restos Para que se vire Para mí Yo tengo Esta chaqueta Yo tengo Yo tengo Esta pirua Esta que cuesta Esa vale 25 Yo tengo Esta pirua Igualita En la casa Tengo Una chaqueta Y acá Está Entonces Pues Si bien que Si se concentran Cosas buenas Yo la conseguí Acá Claro Yo creo que Sí No No La compró Acá No No Si me la regalaron No Pero Si se puede Conseguir O sea Si uno viene Se busca Debo ir Que merca resto de cosas Ahí No 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 Un momento Está bien Una De la cabina Y me compró Una camiseta Y por favor La primera La única Es que he venido Ya Pero Ya 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 valía 30.000 y yo tenía 20.000 y no los compro pues si no me alcanzo el más allá el campeón el de Messi aquí hay más de 360 locales en este centro comercial no todo el centro comercial se encarga de lo que es ropa de segunda o ropa de segunda mano sino también hay muchos locales de zapatos y de ropa nueva para que vengan y visiten entonces pues nos estamos entrando esta vez netamente en lo que es la ropa de segunda pero si les gusta y si quieren que siga haciendo más videos de este tipo pues me dicen yo conozco muchísimas bodigas a las que podemos ir y no solamente acá en el centro sino también en otros sectores de Bogotá pues si les gusta ya saben en los comentarios me cuentan que tal y que les parece y si quieren que les muestre y que quieren exactamente a lo que nos enfoquemos en el próximo video entonces vean lo que son todos esos temas en esas adias todas las marcas todos los colores y sabores entonces para que piquen por este lado puede ser zapatos si acá hay resto de zapatos también y zapatos eso es el inicio al principio van a ver lo que son muchísimos zapatos y vienen de la plaza si hacen como nosotros que veníamos desde la parte de atrás del centro comercial pues les va a quedar más más fácil encontrar primero la ropa y luego los zapatos aquí la gente se trepa organiza sus cosas y a camellar en forma y dicen acá hay una chaqueta underarmuctora por ahí ya está listo ¿cuánto tiempo lleva a sumerse aquí? bueno yo es completico ¿cierto? yo me llamo Blanca María Rodríguez trabajo en la plaza de España ropa vejera hace 50 años aquí llevamos 15 años pero en la plaza afuera en el parque la plaza España principal allá trabajé el resto de tiempo aquí llevamos 15 años y nos ha ido bien la ropa de segunda uno va listo cabrigos gabanes ropa para teatro para la televisión todo eso vendemos acá llegue que si hay si llegue que si hay toda clase de ropa y zapatos se encuentra acá gabanes todo eso y lo que no encuentre pregunte que aquí le hacen entonces lleguen el local mío es 282 plaza España del centro comercial de un piso vean el René se va a ir para una fiesta entonces ya sabe acá hay corbatas por montones y acá con los abrimos digamos por lo general ropita desde cuánto se consigue por lo general aquí se encuentra desde 10 mil en adelante ah bueno entonces ya saben 5 camisetas si digamos hay camisetas y cosas que valen menos de 10 mil pesos entonces lleguen y averigüen igual acá lo bueno es que las personas se dejan o sea detrás de que lo atiendan bien y le pueden y les pueden también hablar el tema de los descuentos y llevan varias prendas y demás entonces lleguen que es barato y recomendable para seguirle dando otro uso a lo que es la ropa y que no se vaya solamente en compro una prenda la uso 3 días y la voto porque pues el consumir no se nos tiene entonces vamos a ver que onda gracias todo eso lleno de camisetas de fútbol camisetas deportivas jeans pantalones de esos de drill que les gustan mucho yo sé que a las personas les gusta mucho ahorita tengo uno de esos pero lo que les digo digamos aquí la mayor parte es ropa nueva entonces para que vengan y se peguen la escapada y a revisar que acá hay resto de cosas buenas el socio espere 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 bueno gente ahora sí desde si vienen de la plaza como tal esta es la plaza casi te lo he quitado la cabeza si esa es la esa es la plaza principal de plaza españa y ese son los centros comerciales ese es el centro comercial de dos pisos y hoy al que entramos fue al de un solo piso a ese blanco que están viendo ahí por la parte de acá aquí lo que es muy recomendable es que las personas vengan se tomen el tiempo de mirar por lo general el autocuidado siempre se les dice con sus pertenencias con sus cosas entonces para que lleguen visiten este lugar este es uno de los buenos lugares en los que pueden conseguir una de las bodegas más grandes de ropa de segunda y de donde muchas personas pues compran y van y venden en lo que es el mercado de pulgas los que venden los ropabrejeros de la séptima y demás entonces a que pillen vamos a ir ya a despedirnos del video gracias a René que nos hizo el favor de acompañarnos el día de hoy y ya saben esto fue un video más para ustedes mi nombre es Fabio Castellanos y no olviden comentar suscribirse en darle like estamos subiendo y eso es lo que nos sirve entonces muchas gracias a las personas que han llegado ya saben como nos pueden colaborar compartiendo comentando y suscribiéndose entonces una manito arriba y nos vemos pronto la buena lo que dice el autocuidado si deben tenerlo y pues mientras uno está viendo el otro va cuidando la cara y no dar la pata ustedes ya saben como es como es el centro y como es Bogotá entonces ya saben la buena la galería de plaza de España se llama el sitio son dos centros comerciales uno es el de dos pisos que es completamente de tenis y demás y el otro el de un solo piso para que vengan los visiten lleguen que si hay cuídense porque no falta y nos vemos pronto parcerito la buena